La familia es la instancia de la intermediación entre un individuo y la sociedad, ya que en ella forjan las primeras experiencias, valores y la percepción del mundo. Bueno, no todo es color de rosa, ¿o sí? Ya que el homicidio familiar es un acto, bueno, que se dedica a matar a un miembro de la familia. Una gran parte de los homicidios en el seno de la familia y pasionales tienen al cónyuge como víctima. El homicidio conyugal es casi siempre cometido por hombre cuya víctima es presuntamente la mujer amada. El drama se produce sobre todo en las parejas inestables, especialmente si la esposa anuncia su deseo de abandonar a su cónyuge. La mujer anuncia a su cónyuge la decisión de abandonarlo o que tiene un amante. El hombre profiere amenazas y habla de suicidio y asesinato. La mujer persiste y hace sus maletas, terminando con un violento altercado que se saldrá con el asesinato de la mujer. La problemática que surge entre las disfunciones familiares es una de las más grandes investigaciones que se hacen los expertos, ya que están relacionadas con comportamientos violentos que no han llegado a trascender penalmente y en los cuales algún miembro de la comunidad ha logrado que la persona violenta acuda a buscar ayuda. Entre las variables exploradas se encuentran los siguientes métodos. Funcionalidad familiar, parentesco entre la víctima y el victimario, características del núcleo familiar, presencia de sustancias tanto tóxicas como nocivas en el contexto familiar y tipología criminal. Muchas gracias y somos Resiliencia Educativa. Hasta pronto. Explicitito. Explicitito.